La verdad que van unos cuantos metros de arena que ya están siendo colocadas en este espacio que existe entre concretamente la finalización de la explanada del puerto hasta el primer espigón. Ya se puede apreciar la enorme cantidad de metros de arena que han tirado desde las bombas, desde los impulsores de dicha embarcación con el propósito de que se convierta esto en una playa de las que uno por ahí las puede observar en algún otro lugar de la provincia, como por ejemplo Colón, Concepción del Uruguay, que hacen exactamente este trabajo que está haciendo Concordia en este momento. Por eso, más que nada, y por supuesto estamos siendo nosotros un poco bastante reiterativos con esta embarcación que produce el resfulado de arena, pero lo hacemos porque, bueno, estamos siguiendo el minuto a minuto de cómo mejora la playa Los Auses, porque la verdad que este es un lugar que la gente de Concordia tiene un cariño muy especial. Y al río, ir bajando paulatinamente el metraje, bueno, se puede observar, costa adentro, cómo el agua, perdón, cómo la arena está, cómo el trabajo que están llevando adelante este equipo de personas que están trabajando en el resfulado de arena, ya se va anotando. Así que, bueno, la verdad que es una muy buena noticia. Ayer, sin ir más lejos, nos estaban contando que había una importante cantidad de visitantes, de gente que está volviendo a la playa Los Auses, gente que venía hace algunos años y que ahora, bueno, tienen la posibilidad de estar disfrutando nuevamente. Lo que sí nos estaban contando algunas personas que pertenecen al ente de Costanera es que, bueno, la gente va a tener que tener un cuidado muy especial con el tema de la basura. Es decir, evitar, a ver, caminar hacia atrás en esta mejora de playa Los Auses. ¿Qué queremos decir con esto? Es que por más que muchas veces el Estado proponga mejorar este lugar desde el punto de vista de lo significativo, digamos, para una playa, con la arena, de brindarles toda la infraestructura que necesita, si esto no se cuida, si no se acompaña con alguna conducta positiva nuestra, seguramente va a ser en vano. Por eso estaban pidiendo, porque, a ver, hay gente que dejó de todo, desde botellas, pañales, galletitas, bolsas de galletitas. Entonces es como que, bueno, llega un momento donde el tacho no da abasto y, bueno, la dejo tirada al costado. O dejo tirada abajo de un árbol, todo juntito, como para que después venga el señor de la limpieza y lo limpie. Pero, a ver, seguramente en algunos otros lugares, cuando nos invitan a que nos portemos bien, agarramos nuestros residuos y los cargamos nuevamente y los llevamos en el tacho de la basura nuestro, en el canastito nuestro, como para evitar dejar todo sucio en este lugar. Por eso, bueno, yo creo que no viene para nada mal la aclaración de lo importante que es que cuidemos nuestro aseo personal a la hora de venir a visitar esta playa, que está quedando realmente muy linda.